Quiero encontrar en tu mirar un pedazo de mí en ti No sé si tú lo sepas bien, pues ya no estoy a tu lado Nada dejaron, ay de mí, en tus recuerdos Me encontraré, no me esperabas, solo dudabas Lo que existe en mi corazón hoy me hace sangrar Y no encuentro un espacio en ti Donde pueda descansar mi cansado corazón Tan cansado de buscar, de buscarte Los detalles que te di alimentan la ilusión Y no puedo seguir aquí buscándome en tu mirar Florecerás como la flor que un día te di Y pisaste delante de él Nadie podrá cambiarme a mí Ya me voy con mi soledad Que me espera en el terminal Ojalá te olvide así Y ya deje de buscar Y no deba morir así buscándome En tu mirar No le he vuelto a llamar Tampoco pienso regresar atrás Ella ya lo olvidó Tantas frases para saber Que estás con él Lo sé Fingiendo que ya olvidaste mi amor Por ti No sabes que difícil es vivir Sin ti Quisiera que estuvieras junto a mí Y así compartir la frazada Cuatro años después Dices que es tiempo de volver No sé qué pensarás Hace tiempo que ya cambié Estoy muy bien Así Me dediqué un poco más a mí Y no No me hace falta ya de tu calor La luz se abre en mi oscura habitación Y hay tanta paz en mí Abro un vino por mí Prendo velas por ti Que te vaya muy bien Si ni te desvaneces Abro un vino por mí Prendo velas por ti Que te vaya muy bien Sin mí Sin mí te desvanece No me hace falta ya de tu calor No me hace falta ya de tu amor Ya no brillo entre tus pupilas Solo encuentro una pesadilla Ya no importa si me dejas fuera de tu vida Igual lo sabía Suelo pensar que no es verdad Que fui ayer tu almohada Y que a veces me logras ver En la guitarra que yo te regalé Sé como ayer vuelve a mí Dame un abrazo, hazme tan inmortal Que pueda amarte toda la eternidad He viajado hasta donde estás tú Te he buscado en toda tu región Tus amigos dicen que te vieron De la mano de un mochilero Pero suelo pensar que no es verdad Que fui ayer tu almohada Y que a veces me logras ver En la guitarra que yo te regalé Sé como ayer vuelve a mí Dame un abrazo, hazme tan inmortal Que pueda amarte toda la eternidad Que pueda amarte toda la eternidad No, 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 no чтобы no se me guste No veo las horas de verte de nuevo Si en algo fallé, lo voy a enmendar Mi vida es amarga si no estás conmigo Si quiero hablarte, lo hago en mis sueños Y dile a mami que si quieres verme Que extrañas los juegos que inventamos juntos Regálame un beso, aunque sea el viento Dibujar el sueño, que es tu secreto El sol va saliendo Despierta mi niña, yo estaré contigo Te espero en el cielo El sol va saliendo Cuánto han cambiado Los tiempos ya no son como ayer Como cuando era un niño Correando carros sintiéndome inmortal Todos mis hermanos Comiendo de un solo plato Arroz con huevo y té sabú Mi padre que hoy ya no está Y siento su presencia en mí Y me dejo los mejores consejos He memorizado el sonido de su voz Mis vecinos se van yendo Y nadie los despide Seguro los veré Luego de un tiempo Un largo tiempo El sol va saliendo Recuerdo a mis amigos Tocar en escenarios con ellos Amores, viajes, gente nueva Todo eso con el tiempo volverá Volverá Sé que así será Volverá 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 No hacía mucho Que no era real Que no era especial Me dijo que todo siempre sucede por algo Ahora que estás aquí No quiero que te vuelvas ahí La tarde es tan fría y fugaz Deja tu celular a un lado Quiero ver esos ojos tan trasnochados Y es que ya no puedo Retener tu abrigo Porque en cada abrazo al despedirme Yo te dedicaré siempre un gran suspiro Y en la madrugada Cuando ya te has ido Mi fragancia me acompaña Y desaparecerá por la mañana Y es que ya no puedo Retener tu abrigo Retener tu abrigo Retener tu abrigo Porque en cada abrazo al despedirme Yo te dedicaré siempre un gran suspiro Y en la madrugada Cuando ya te has ido Tu fragancia me acompaña Y desaparecerá por la mañana Y desaparecerá por la mañana En la cama la guitarra se ha quedado Percibiendo tu calor Ya no se acopló Tantas noches por las calles Caminando de la mano Y no supe ver Que algo andaba mal Dime qué es lo que ha pasado Eras fuego en pleno invierno Pareces otra persona Alguien que jamás querría Este tele ya no es el mismo Voy a recoger mis cosas En la recepción me encuentro Y me invaden los recuerdos Voy saliendo de tu barrio Y te veo con un tipo Cuando era tu ex Se les ve muy bien Me despiden tus vecinos Me preguntan si te he visto Yo no lo sé Calle y otorgue Entre calles y pasajes Me alejo de tu vida Aunque a veces me doy vuelta Creyendo que ahí estarías En el fondo estoy contento Porque fue como un gran sueño Sin pensar nos encontramos Y al final nos distanciamos Yo te quiero tanto Como en mi vida He querido jamás Y tan profundamente Que tengo miedo de ti De este desmesurado amor Que ahora Siento de ti Es una buena Ya me dejé que hay luz Se va Ya me dejé que hay luz Se va Ya me dejé que hay luz Se va Ya me dejé cuis Se va Ya me dejé el luz Ya me deja el luz, se va, ya me deja el luz, se va Nada es como antes, ¿a dónde fue la pasión? ¿Cuánto tiempo debe pasar? Para que tu hielo se derrita en tu interior Sediento estoy, sediento estoy De amor, de amor No sé si soportaré Dime mi amor, dime mi amor No sé, no sé Si no me quieres a ti No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Sediento estoy Sediento estoy De amor De amor No sé si soportaré Aunque Esto ya terminó O nunca empezó Pues yo nunca te lo pedí De las manos de Cassandra Contra las mías Y de ellas A las tuyas El regalo de controlar la vida Y la muerte me ha sido conseguida Baila en la luz Baila en la lluvia Con su sombra Ella está descalza Ella está descalza A las tuyas A las tuyas A las tuyas Lo que ve en mis ojos Es el preludio de un amanecer O atardecer O atardecer Ella está descalza Ella está descalza Ella está descalza A las tuyas Ella está descalza Ella está descalza Pasé el tiempo y aprendí que no fue casualidad Día a día te busqué y el tiempo demostró Que cuando dejas de buscar, lo bueno siempre llegará Y aunque tarde mil noches, el amor siempre estará ahí Solo voy sin equipaje, atrás deje todo vendaje Serás mi sol, y atrás por la ventana Serás mi sol, y atrás por la ventana Quiero verte retosar en las flores que sembré Son testigos del amor que tú siempre dices ver Que lo nuestro no será una fantasía más Y que de esto crearé mil canciones para ti Solo voy sin equipaje, atrás deje todo vendaje Serás mi sol, y atrás por la ventana Serás mi sol, y atrás por la ventana Y si llegas a dudar, tranquila estoy aquí No te dejes abrumar, que te cuesta ven a mí Son tantos años por los que esperé por verte Serás mi sol, y atrás por la ventana Serás mi sol, y atrás por la ventana Serás mi sol, y atrás por la ventana De esa entrega llegará El retorno del amor Serás mi sol, y atrás por la ventana Serás mi sol, y atrás por la ventana